Te observo, te malas, no sabes con quien te sea Estoy seguro, ay, donde no veo cualquiera Con mi seguridad me apreta Y yo con la nena que me suelta, yeah Ella brida y el control Y cuando nos besamos yo lo desincontro Se ocurre que tú tienes yo lo desincontro Te pongo a cuartito por aquí Hay muchas preguntas, no tengo nada Se está mal en la cama, no tengo nada Se está mal en la cama, no tengo nada Una noche me apreta, no tengo nada Tengo una tienda que tiene un bebé Muy bien, sí que suena, mucho más Que suena, que suena, que suena, que suena Yo no tengo nada, no tengo nada 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 Yo no tengo nada La mano no viene de esperarnos Te ha buscado, nunca se le llaman Te puso pa' hablar, no te puso pa' hablar No te puso pa' hablar Y no te puso pa' hablar Succesos, baby Succesos, baby